Bueno, Diego Poggi, que había contado también un tema muy personal, embromado, le habla, le cuenta al padre, que está de novio, y al padre le cae mal. Él publica, sube a las redes la respuesta del padre, nada amable, y hoy actualiza el tema y cuenta cómo está la relación con el papá. Diego Poggi. El periodista Diego Poggi hizo referencia a la difícil situación familiar que le tocó atravesar días atrás cuando su padre reaccionó mal al enterarse que está de novio con un muchacho con el que se iba de vacaciones. Mostrándose comprensivo, el columnista especializado en tecnología decidió ofrecer palabras conciliadoras hacia su progenitor. ¿Está ahí, director, la del audio? Hoy estás sin hablar con tu padre. ¿Qué le contesta? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, porque yo creo que es un momento para pensar, yo también estoy pensando mucho, o para hacer terapia, o para buscar como más herramientas. Vení esta noche para casa que yo te cuido. Yo sé quién soy, sé lo que me gusta, pero también quiero como tratar de entender al otro. ¡Qué personalidad que tiene! ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Tweet de Diego Poggi. Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio, con un chico, y que me voy de vacaciones con él. ¡Qué tipo agradable! ¿Qué le contesta? Respuesta del padre. Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz. Olvídate de tu papá. What the fuck? Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupo un huevo. Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibes que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser. ¿Querés más? Mi viejo sabían y se los había dicho, pero hay veces que no lo quieren ver o ellos sienten como una vergüenza. What the fuck? Hay un egoísmo muy grande porque ellos quieren que sus hijos a veces vivan la vida que ellos quieren. Y sí. Yo la verdad que a mi viejo lo banco. Lo voy a bancar igual porque yo sé el amor que me tiene, yo sé el amor que lo tengo y esto pasa en todas las casas. Alto mensaje, tiraste perrito malvado. Todo se acomoda, Diego. Todo se acomoda y van a estar tomando un vermouth el papá de Diego, Diego y el novio y se van a matar de risa. Es así. La vida suele ser así. Está buenísimo que él entienda eso, que el padre lo quiere y que lo dice desde un lugar también de que no lo entiende o es de otra generación o lo ve como algo que está mal, pero no significa que no lo quiera. Entonces creo que sí que se va a cambiar. Estamos con el tema de la generación. Y quiero preguntarle a Racito si alguno de los chicos hubiera venido. Papá, sentarte. Ya lo pensé muchas veces. Lo pensaste muchas veces. Sí, lo hubiera dicho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No puedo hacer declaraciones. No me lo esperaba, pero no. No puedo hacer declaraciones porque yo soy de otra generación. Sí, sí, sí. Por suerte está cambiando. Pero todo está cambiando. Por suerte. Por suerte está todo cambiando. Ya lo pido. A veces parece un poco lento. Demasiado abrió su cabeza Racito para... Sí, sí. Pero, perdón, me quedo con lo anterior y con este informe, ¿no? Del otro lado también debe haber otros chicos o chicas que estén pasando por la misma situación y ver, ¿no? Que uno toma el coraje y lo dice, pese a que del otro lado por ahí la respuesta no es la que uno quisiera tener, pero avanzar y después demostrar esto, ¿no? Oye, me quiere igual. Sí, suéntenla. Es importante. Tengo novio. Te agarré la mochila. Pá, mamá. Tengo novio. Te pagamos. Y se van que se queden pensando, que discutan entre ellos. Después lo charlamos. No estoy de acuerdo en algo con Juario y algo que se dice mucho desde los medios. Sí. Que parece que hay algunos problemas que son de esta generación y hay algunas soluciones que son de esta generación. Puede ser que haya algunos problemas nuevos, pero la vida es muy larga y el amor del padre para con sus hijos, eso es eterno. Claro. Ya hay generaciones. Eso es de los tiempos. Lo que está cambiando es esa mente de ponerse mal y decirle al hijo que no le quiere hablar porque vamos a hablar. Eso es lo que los que vivimos ahora pensamos que los problemas de ahora son nuevos. Y esos problemas son más viejos que Matusalén. No, pero eso no va a pasar. Eso está cambiando. No, eso es. Ya no va a pasar. En el tango Camaratti se lo decían, el mundo puede ser. Y si agarran las crónicas de 1800, los problemas de 1800. Lo que antes era tabú, hoy deja de serlo. Todo esta cuestión. Claro. No ocurrían, nunca ocurrían. Claro. Hace 30, 40 años nadie se le ocurría decirle. La novedad es que un chico le transmite algo al papá que por ahí es inesperado. El papá tiene una respuesta en el momento negativa, casi agresiva, y el chico que hace, lo postea y lo hace público. Claro, Beto. Por lo cual expone al padre. Pero eso es conflicto. Esto es lo nuevo. Ojalá en unos años esto no sea noticia ni sea tema, ¿no? Y va a haber otros nuevos conflictos y las próximas generaciones van a decir que los problemas son de esas generaciones. Pero hay algo que siempre triunfa. El amor por sobre todas las cosas. En eso estamos de acuerdo. Viva el amor. Por supuesto.